El amor es así ¿Quién se atrevió a romper un corazón de papel? Sé cantullándome, no te daré valor Si acentas en mi compañía Ser tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo me enamoré Me fuiste sin saber Que como un tonto yo me enamoré Si es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Si es que el amor es así, así, así Mañana de mí ¿Cómo te llamas tú, muñeca de ojos de miel? ¿Quién se atrevió a romper un corazón de papel? Sé cantullándome, yo te daré valor Si acentas en mi compañía Ser tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida en un casano Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Me fuiste sin saber Que como un tonto yo me enamoré Me fuiste sin saber Que como un tonto yo me enamoré Y es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Y es que el amor es así, así, así Mañana reír Y es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Y es que el amor es así, así, así Mañana reír A la hermosa Cristiñera en especial Con cariño en esta noche, hermano